No me avergüenzo del Evangelio Santo, porque es poder y potencia mi compadre. Aunque me cierren con Dios y cadenas, y me persigan de Cristo soy amado. A Él le sirvo porque Él es mi Maestro, de Dios el Padre, Jesús el ser enviado. Viviré en Cristo, morir de ganancia, el Dios unida por mis buenos invitados. Viviré en Cristo, morir de ganancia, el Dios unida por mis buenos invitados. Un gran envuelto, un gran envuelto de Evangelio Santo, porque es poder y potencia mi compadre. Aunque me cierren con Dios y cadenas, y me persigan de Cristo soy amado. A Él le sirvo porque Él es mi Maestro, de Dios el Padre, Jesús el ser enviado. Viviré en Cristo, morir de ganancia, el Dios unida por mis buenos invitados. Viviré en Cristo, morir de ganancia, el Dios unida por mis buenos invitados. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Yo tengo gozo, un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo tengo gozo, un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser Aleluya, gloria, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Jesús nunca fallará, Jesús no nos deja, el cielo y la tierra pasan Jesús nunca fallará, Jesús nunca fallará, Jesús no nos deja, el cielo y la tierra pasan Jesús nunca fallará, Jesús nunca fallará, Jesús no nos deja, el cielo y la tierra pasan Jesús nunca fallará Padre te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, estamos muy agradecidos por habernos traído un día más y estar aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús, estamos pero agradecidos Padre que es tu amor y tu gracia que nos tiene aquí reunidos juntos, le damos la honra y la gloria, bendice a nuestros hermanos hornos, quizás ahí en Lanco Padre, Padre Las Casas o Victoria o Copiapú Señor o Serena o también esta mañana Novalle Señor que estará nuestra familia, nuestras dos familias ya reunidas Señor, oramos por ellos Señor, oramos también Señor por los hermanos que están de vacaciones no sabemos los lugares donde están, nuestro hermano Zambrano que se fue ayer Señor y así estamos orando Señor por todo ello para que donde estén tu sea guardándole, tu sea bendiciéndole y también los que van saliendo aprovechando este tiempo antes de que comienzan las clases, te damos la honra y te damos la gracia y ahora nosotros que tu has permitido que estemos aquí en Santiago, te damos la honra, la gracia y la alabanza porque sabemos que todo está en tus manos, quizás hay hermanos o hay hermanas que desearían haber salido y no han podido Señor, pero tu gracia sea bendiciéndole, tu sea prosperándole Señor que no sientan envidia del otro hermano que ha salido, sino que se sientan bendecidos que ellos al salir, ellos también son bendecidos, te amamos Señor, te damos la honra, te damos la gloria bendice a todos los hermanos alrededor del mundo que en este día están conectados Señor bendíceles, prosperales Señor, sea tu gracia bendiciéndole, si algún hermano o hermana estuviera conectado Señor y teniendo reunión este día domingo en la mañana Señor, permítele, dale tú la revelación que el mejor lugar para congregarse es asistir a la iglesia Padre, es asistir a cada tabernáculo que tú nos has dado esto como una voluntad permisiva Señor y es una bendición, puede ser de gran provecho Padre pero nosotros te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza y ahora entraremos a tu palabra, entraremos a lo más grande que es tu amor para con nosotros todo lo entregamos a ti Padre en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén, le damos un aplauso a él mi hermano y un saludo salúdense el uno al otro para que salgan del frío bueno gracias Padre gracias amén vamos a leer mi hermano Juan 17 y Jeremías 9 Juan capítulo 17 7 y Jeremías 9, 23, 24 leemos Juan estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le ha dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna para que de vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Amén Amén Jeremías 9, 23 Así dijo Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni al rico se alabe en sus riquezas más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos y esperamos que este día sea un día de bendición Padre sea un día de armonía para nuestra alma y pueda amonizar con nuestra carne te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento y esperamos que Dios en su gracia y en su misericordia Dios nos sea bendiciendo quiero decirle algo esta mañana que ojalá todo creyente aquí en esta mañana sepa que un día vamos a morir no sé cuándo no sé cuándo pero si Dios no viene estamos destinados a una tierra y Dios nos dijo polvo eres y al polvo tornarás Amén Amén pero lo que voy a decir que ojalá Dios le ayude a todos a que estén preparados para esa hora Amén Amén yo pienso que Dios nos va a advertirnos Amén Dios nos va a avisarnos Amén yo nunca he dudado que Dios no nos vaya a avisarnos Amén Amén porque razón no lo dudo porque cuando llegó la hora de Pablo Pablo sabía que iba a ser Amén Pedro también lo supo y Jesús también lo supo Amén y entonces le quiero conversarle algo bien sencillo este viernes o en la amanecía partió mi tío Jorge Flores él partió con 92 años tenía 27 nietos 29 bien nietos y 7 hijos pero lo que más nos sorprende nos ayuda a entender que en febrero del año pasado mi tío Jorge se acercó al hijo mayor porque él vivía solo se acercó al mayor lo buscó en el campo y le fue a decirle y le fue a decirle que iba a morir y eso es lo que usted y yo a veces cuando dicen va a morir nos ponemos nervios no él fue a decirle a su hijo que ese año iba a morir entonces eso fue en febrero del año pasado y en este febrero Dios lo llevó y le dijo mira va a tener que ir a mi casa porque tengo una plata guardada para mi entierro tengo 2 millones de pesos guardados para mi entierro para que no molesten a nadie ay 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 cuánto tendremos seguridad y eso me llevó a mí a pensar un poco a veces la persona sabiendo que va puede partir en cualquier momento no está preparada pero al ver a mi tío con 91 años viajando hacia el campo apenas podía caminar llegó donde mi donde su su hijo mayor y fue a decirle esa verdad y fue a decirle que tenía tanta plata en el banco y la casa para que la vendieran y se la repartieran yo creo que cuando un varón no llámese x varón no llámese que sea familiar x varón está preparado para morir y deja todo asegurado eso da seguridad amén y yo quiero hablar de uno que vino en esta edad vino hace 2.000 años atrás y nos dio seguridad eterna amén 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 y quiero conversar de la policía de vida eterna amén cuantos se acuerdan del mensaje del viernes yo quería el viernes el predicado la policía de vida eterna y debido a este velatorio no pude estar pero hoy día vemos todos los diarios o todas las las propagandas los que tenemos correo electrónico nos está llegando por el Cotia Bank nos está llegando por los bancos Falabella los bancos de Ripley los bancos de Cenco Sur y otro asunto más que ahí están llegando ofertas por la póliza de seguro para que usted asegure su auto y saque una seguridad y tenga una plata mensual que tiene que ir pagando por su auto porque usted no sabe que si ese autito lo chocan lo va a encontrar sin plata y al tener una póliza le da seguridad parece que no le gusta mucho lo estoy hablando entonces yo tiempo atrás por descuido por descuido de sentir el pan tostadito mi hermano y el café en la mañana dejé la puerta abierta de mi vehículo lo dejé andando calentando y luego me fui y después sentimos un golpe con mi esposa tremendo, ¿no es cierto? y yo le dije no, son los cayeros que están cegando madera no, se parece que fue aquí en la casa y cuando llego veo la puerta de mi auto al otro lado toda partía me acerqué a seguro fui a al carabinero y le dije señor vengo a dejar un ¿cómo se llama? claro y una constancia me pasó esto y le dije la verdad mire yo dejé el auto andando lo tenía abierto la puerta y luego sentí el orcito a pan tostado y se reían los caraynos conmigo amén y después la aseguraron le dije lo mismo me dijo no se preocupe señor su puerta se la vamos a entregar nueva cuando usted tiene un seguro una póliza y está el día esa póliza le responde ahora yo le estoy hablando de lo natural amén ahora ¿cuánto me cuesta una puerta nueva instalarla colocarla repararla es lo que quiero mostrarle esta mañana que si hay una aseguradora natural carnal que responde por los daños ¿cuánto más será como Dios va a responder por lo usted y mí? amén porque todo lo que Dios está queriendo que en nuestra vida hay algo seguro amén y eso seguro tiene que ser eterno amén entonces si acá en la materia usted va a sacar una tarjeta y a veces usted no sabe por qué le están haciendo una cobranza ha firmado los papelitos y nos ha dado cuenta que le han puesto ahí seguro dos mil ochocientos un seguro por casa un seguro por incendio un seguro por robo y a veces usted firma y no se da cuenta de lo que está firmando y después de a los meses señor por qué no viene a pagar una cuenta que tiene aquí y dice uno pero que cuenta si no debo nada si usted tiene una deuda tanto entonces quizá hay personas que a veces han tomado un seguro y no saben para qué lo que es el seguro el vendedor es tan rápido que lo embauca es como la serpiente cuando saca la lengua se entusiasma usted mirando la lengua amén y se despreocupa de lo demás yo quiero decirle en esta mañana que hay un dios que promete algo y él lo cumple amén amén pero también no me he encontrado como el escaso del hermano Sisto mi hermano que chocó hace poquito no es cierto y no tenía ni un seguro ja ja amén y tuvo que pagar conseguir plata y y le costó mi hermano hacer un porque era el culpable conceder el paso y y pasó a llevar el otro vehículo y fuera que él con su nerviosismo seguramente en vez de frenar aceleró así que la falta era más grave ahora nosotros damos gracias a dios que acelerando un vehículo pegarle con toda la fuerza al otro no fue grave no mató a otra persona ese fue dios cuidándolo amén porque tiempo atrás mi primo también me dijo jorge me va a ayudar a hacer algo si vamos fui moverlo y yo le dije mira tú la única manera para chocar esta pandereta es que tú en vez de frenar tú aceleraste cuando hay personas que están recién aprendiendo a manejar no saben no va a decir que no se van a manejar hermano no 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 perdónenme hermano amén y no tienen el control entonces pum aprieta el que no deben aprieta ojalá dios nos ayude amén para eso es la revisión técnica le ponen tanto chum 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 no sé esto porque tienen que tener esa habilidad para que cuando venga el peligro no se no se no se cierre no se bloquee porque hay personas que cuando ven el peligro oh 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 y que ven ahí ven un incendio oh 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 no saben otra cosa que hacer se bloquean amén amén cuando si hay un incendio en una casa lo primero que hay que hacer mi hermano echar agua no hermano hay que tapar eso tomar una frazada un saco y taparlo no echar agua ahogar ese fuego lo más rápido posible amén entonces ojalá Dios nos ayuda a nosotros que cuando tengan accidente mi hermano no se bloqueen amén amén mayormente en este Santiago eh yo anduve con mi hermano ahora y me decía cuidado y yo yo me reía con él porque habían autos tan locos chum 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 están haciendo eso y yo no tengo problema yo lo dejo pasar o freno un poquito y luego que sigan corriendo pero mi hermano ay cuidado y antes personas que son nerviosas ya estaba por decirle antes de pasar oh oh Dios no ayude Dios no dé gracia pero ahora esta mañana quisiera leerles un poquito aquí del mensaje de los apuntes de inversiones del apunto del mensajito del tema eh la póliza de vida eterna y que ojalá Dios le ayude mi hermano amén y que esta póliza nos dé seguridad que aunque estemos muertos vamos a resucitarlo amén 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 ¿cuánto dicen amén a eso? amén amén dice su siervo cuando estaba orando orando por ese niño en la frontera de Rusia y escandinavia o finlandesa dice cuando me salí del automóvil y caminé atravesando allí esos grandes osos parados allí con las lágrimas corriéndoles por su mejilla ellos dijeron nosotros recibiremos a un Dios como ese algo que tiene alguna realidad en ello y yo vería a esos cristianos rusos abrazarse con esos finlandeses y esos finlandeses abrazarse con los rusos y llorar como bebé aleluya hermano algo que haga a un finlandés abrazar a un ruso concluiría las guerras para siempre amén correcto ellos tienen el principio errado los cuatro grandes los grandes edificios y todo lo demás nunca lo logrará hasta que ellos acepten la póliza del Señor Jesucristo de que somos hermanos cuando dicen amén a eso aleluya eso es lo que necesitamos esta noche si Señor necesitamos esas pólizas de vida que yo y ustedes somos hermanos no puede haber rencor no puede haber eh eh odio no puede haber amargura es triste para uno llegar donde una familia numerosa numerosa y todo y todo me hacían ah así que tú eres el evangélico y ya todo era el único evangélico ahí de todos los que están de ese círculo de mi familia y todos como que se tiran un poco para atrás amén 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 y usted quiere estar con ellos amén usted quiere conversar con ellos amén amén pero ellos ah me dijeron tú no puedes entrar a la iglesia católica entonces pues viene una misa católica y ahí estuve con ellos adentro amén 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 y estaba dirigiendo una mujer pero yo me quedé tranquila amén amén no tiene que ver legalismo amén amén no tiene que ver fanatismo amén amén usted tiene que ver que toda gente que está ahí reunida no sabe lo que están haciendo amén pero usted sabe lo que es amén 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 ¿cuánto lo creen así mi hermano? amén 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 oh Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia amén porque cuando hay un legalismo el no no quédese tranquilo amén 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 y le dije a mi tío Jorge un día nos veremos amén amén y le dije a mi tío Jorge un día nos veremos amén 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 yo estoy contento con el porque él fue mi tío warma los que más defendió a mi madre para que mi padre no le pegara. Amén. Porque hay hombres que son buenos para pegarle a la esposa. Espero que no haya ninguno aquí, mi hermano. Amén. Amén. No hay ninguno. Entonces, si no hay ninguno, dele gracias a Dios. Amén. Entonces, nosotros le damos gracias al Dios de la gloria y debemos sentirnos contentos y agradecidos que Dios está trabajando en medio de nosotros. Amén. Dice su siervo en Hebreos capítulo 6. Y ahora nosotros tenemos las arras de nuestra salvación. Al aceptarlo a Él como nuestro salvador personal. Como nuestro sanador. ¿Cuánto lo estamos aceptando a Él? como nuestro sanador. Como nuestro sanador. Como nuestro salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Todas estas otras renumeraciones son los intereses que se pagaron en la póliza de la aseguradora. Amén. Ustedes saben lo que es una póliza de una aseguradora. Usted puede sacar interés sobre ellos hasta que el valor real venga. Seguramente que sí. Usted puede sacar interés y estamos sacando intereses ahora. Amén. ¿Por qué estamos sacando intereses? Cualquier cosa que tengamos Dios nos la espalda. Amén. Si estamos enfermos Dios nos da seguridad. Amén. Si usted está enfermo y quizás no pueda pagar al médico está orando. Amén. Está clamando. Amén. Para que ojalá ese médico tenga compasión y no le cobre. Amén. Ha pasado casos de hermano que el gasto es tremendo. Amén. Y han orado y han estado clamando y luego ha sucedido que no le han cobrado nada. Amén. Porque estamos confiando en el que está con nosotros. No estamos confiando en lo que tenemos. Estamos confiando en el Dios que nos dio a todos. Amén. Seguramente que sí usted puede sacar intereses y estamos sacando intereses ahora. Amén. Únicamente la cosa es que tan pronto que sacamos intereses la ruminación sube otra vez. también somos enseñados que por tu más bondadosa palabra Señor que fue herido por nuestras rebeliones. ¿Cuántos lo pueden creer o así? Y por su llaga fuimos nosotros jurados. Amén. No hoy día ni ayer más de dos mil años y a usted y a usted y yo por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga usted y yo fuimos nosotros sanados. Amén. Y estamos aquí viva esta mañana porque Él nos tiene con vida. Amén. cuando un creyente está enfermo Él está clamando y deseando que Dios le agradece a un sanador haga la obra. Pero también está clamando y deseando y diciendo Señor aquí estoy en tus manos Tú sabes el tiempo que me vas a tener enfermo. ¿Cuántos lo creen? Él sabe el tiempo pero estoy creyendo que me puede sanar ahora mismo y si no me sana ahora me puede sanar para la tarde me puede sanar mañana me puede sanar un año pero Él me va a sanar y eso es lo que falla en los creyentes en saber que si Dios nos ha salvado si Dios nos ha sanado Él pagó todos los derechos Amén Ahora también tenemos que tener seguridad eterna de saber que si usted o yo tenemos un demonio que no nos deja avanzar Dios ya lo venció y si Dios ya lo venció es porque voy a ser vencedor Amén Amén el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados cuántos mi hermano nos damos cuenta que nos estamos a veces revelando contra Dios Amén estamos como desconfiando como que no queremos más congregarnos como que no queremos más venir o a ese alguien habla mal nos queremos revelar si estuviera Dios ahí como me pasa esto a mí siempre el humano vive contrariándose siempre el humano tiene problemas siempre el humano tiene rebeliones sea creyente no sea creyente la batalla está vigente donde aquí en la mente pero acá en el corazón tiene que estar la seguridad mi hermano Amén tiene que tener la seguridad ese creyente que tú no has venido porque has querido venir tú estás aquí porque Dios te trajo Amén y cuando el creyente tiene esa seguridad que Dios lo trajo entonces para Dios no hay nada imposible venga la enfermedad venga los problemas venga las dificultades venga la escasez venga lo que venga ese creyente sabe que con Cristo es más que vencedor Amén Amén pero cuando el creyente mi hermano no tiene la seguridad que Cristo lo llamó que Cristo lo escogió le vienen los problemas le vienen las batallas le vienen los pleitos le vienen las peleas las dificultades y ese creyente empieza a mirar a ese a ese a todo lo encuesta malo y no ve que Dios está haciendo algo no mira que Dios está usando ese creyente y se ha interpuesto en su camino para que este creyente ahora derrame amor sobre ese creyente y a veces ese creyente que Dios lo coloca en el camino se interpone en el camino y el otro que está acá no se da cuenta no tiene revelación que Dios tiene que derramar amor Amén 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 ¿Cuánto lo creen? Amén ¿Cuánto dice? Es Dios quien está trabajando no soy yo el que está trabajando con usted mi hermano es Dios quien está trabajando Amén ¿Lo pueden creerlo? Amén Dios tiene que hacernos ver tiene que sacar mi rebelión Amén 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 no hay nada que no suceda si no es por Dios Amén 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 Le decía a mi esposa antes de ayer o estos días atrás una vecina que tenemos que tiene muchos gatos esos gatitos mis hermanos son especialistas en sacarnos bueno mi esposa sacarle paciencia Amén 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 y van y van todos ahí a hacer sus necesidades al jardín Amén y a veces seis ocho gatos y a veces sucede que yo tenía que subir a los techos y tuve que cambiar las canales porque no sabía donde los gatitos me habían roto las canales con su pipí y su cacuca y uno saca bolsas de las canales y tiene que amar a su vecina Amén 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 Tiene que decirle muy buenos días vecina Amén 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 Tiene que saludarla con amor Amén 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 Oiga que raro Y esa vecina los gatos todo el daño que causan porque nos agarramos un venenito y los matamos Es lo más rápido No crea usted que a mí no me han dado deseo de darle veneno o de comprarme una una de estas que tienen bolas no onda no mi hermano de estas que una escopeta y pegarle en la cabeza eso todo No digan que no 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 viene eso viene mi hermano y después decirle ¿cómo está vecina? Y sentir que usted no hay nada adentro Correcto 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 Entonces a mi vecina le han ido matando a los gatos mi hermano Y le echó la culpa estos días a mi esposa Y mi esposa mientras hablaba con unos vecinos que ya no la estaban saludando le dijo Bueno mi esposa sabe la historia y delante de ella le dijo que ya le estaban echando la culpa de matar los gatos y era ella la que había hablado a una gente a otra a otra y a otra a veces el que hace el comentario no tiene la capacidad de reconocer que le habló a esa persona a esa otra ahí está ahí está mi esposa ah con la hermana Antonina también imagínese imagínese hasta la hermana Antonina está en el baile amén y nunca le hemos matado ante el Señor se lo decimos ni un gato hemos sacado la mugre calmada bueno mi esposa yo no amén si lo he hecho una vez o dos no sé amén no puedo decir pero ella está siempre limpiando lo que más yo he echado a sufre pero ya ve que la gente siempre tiende a echarle la culpa a otro y pueden hablar mal de otro y después cuando se enfrentan se esconden es porque hay una rebelión es porque hay un espíritu de mentira detrás es porque no hay una vida adentro y a veces aquí en la iglesia también sucede ese fenómeno lo mismo que vemos en el mundo lo vemos aquí hay gente que se esconde detrás de otro o detrás de otro no, no yo no yo no he hablado eso y se hacen como que son los los santitos y a veces esos santitos van causando porque le han hablado a uno le han hablado a otro le han hablado a otro y después cuesta recoger las plumas por eso es que a veces nosotros muchos de nosotros a veces vivimos una vida media hipócrita me perdonen hermano estoy transpirando pero no importa amén no sé por qué tengo tanta calor amén me saqué hasta la camiseta que venía debajo y esto me lo regaló una hermana me dijo que me regaló dos chalecos para que cuando me sacara este estuviera con chalequito amén así que me saqué la camiseta debajo porque ya era sentía calor en delante entonces a veces nosotros no nos damos cuenta estoy hablando generalmente no nos damos cuenta que en nosotros hay rebeliones nos estamos rebelando contra algo nos estamos oponiendo contra algo y tenemos nuestro propio pensamiento sobre eso y eso no lo llevamos a la palabra porque tenemos que llevarlo a la palabra él borró todas nuestras rebeliones pero a veces cada persona tiene su propia rebelión su propia opinión y no se da cuenta que esa opinión y esa rebelión es de la carne y Dios tiene que borrar la carne oh dígame amén esta mañana amén y esa rebelión se nota porque esa rebelión nos saca afuera pero Dios dice él fue herido por nuestras rebeliones no tenemos la capacidad mi hermano a veces que si yo tengo algo contra una persona ir a conversar directo con la persona cuando la persona no tiene esa capacidad de enfrentarse a la otra persona y a veces la persona que tiene la capacidad de enfrentarse a esa persona la otra persona ah dice hipócrita y le está hablando una verdad que es lo que es mejor que una persona hable directo con la persona o que hable por detrás y que siembre discordia esa persona está sembrando discrepancia y a veces nosotros estamos más acostumbrados a sembrar discrepancia que discrepancia de amor ay 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 agárrate ya me metí en este lío ya ahora quiero dejarlo claro vamos a Mateo 18 ¿sabe por qué estas cosas en la iglesia traen muerte no vida 15 quiero que no se lo olvide este Mateo 18 verso 15 ¿qué dice? a ver un hermano que lo lea por tanto si tu hermano pega contra mí ve y respléndele estando tú y él solo si te oyeres haz ganado a tu hermano ¿qué es lo que dice? que vaya donde el hermano no vaya andando uno cuando ¿se fijan la fábrica? usted trabajando en fábrica uno habla de este el jefe y cuando tienen que hablar se echan para atrás son hipócritas recuerden que yo también fui jefe de fábrica y tuve gente a cargo de la fábrica y cuando tienen que enfrentar al patrón y decirle ciertas cosas se echan para atrás y a veces aquí en la iglesia pasa lo mismo o que Dios saque esa hipocresía pero que entendamos lo que dice la palabra entendamos lo que dice la escritura por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo tú y él solo y si te oyere ha ganado a tu hermano ahora si no te oyere dice la escritura más si no te oyere si no te oyere si él no quiere reconocer toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra lo que queremos es sanidad y ustedes saben ciertamente están seguros por qué Dios colocó diáconos en la iglesia sabe usted que los diáconos fueron puestos en la iglesia porque había diferencia entre los creyentes entre la entre la repartición de los bienes que estaba haciendo Pedro quizás Lucas Juan había disconformidad en las mesas y para eso se escogieron encontró Pedro encontró Juan quizás Lucas que ellos no tenían que ser estorbados con la palabra y fueron puestos diáconos entonces cuando hay un problema aquí en la iglesia yo digo conversa con el diácono porque si a mí me lo conversan completamente a mí me va a causar problemas en qué sentido me va a causar problemas que voy a andar preocupado yo voy a pensar señor mira señor mi hermano está asistiendo cómo puede tener este espíritu contra ese hermano o ese hermano cómo puede estar haciendo eso contra el otro yo voy a orar entonces yo me saco la responsabilidad y le digo conversen con el diácono amén ¿cuántos lo creen? porque los diáconos creo que está en Hechos 6 a ver si es que Hechos 6 sí en Hechos 6 usted va a encontrar la iglesia apostólica guiada genuinamente por el Espíritu Santo amén una iglesia que fueron 120 hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo no había solamente uno lleno habían 120 llenos y luego Dios agregó 3000 y mire usted lo que dice la Biblia y en aquellos días como creciera el número de los discípulos que hubo dice hubo muración de los griegos contra los hebreos de que la viuda de aquellos eran desatendida en la distribución diaria entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas ya sea llevando una ofrenda a los diáconos o ya sea llevando un poquito de mercadería que es lo que hacemos aquí en la iglesia atendiendo esa mesa o ese hogar por esa necesidad amén no es justo ven buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra entonces estos días viendo la convocación anual de la iglesia metodista que duró cuatro horas y tanto y viendo que están llamando a diáconos pastores diáconos y pastores presbísteros y ungiéndolo yo decía señor no lo están viendo lo están haciendo mal porque no existe un pastor diácono amén oh que Dios nos ayude y ellos colocan pastores diáconos y después pastores presbísteros y van subiendo el grado hacia arriba entonces quiero que me entiendan esta mañana buscar pues de entre vosotros a siete varones de buen testimonio de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procuro a Nicanor a Timón a Pármena y a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo eran varones que estaban mi hermano como dice el profeta eran los guardaespaldas que tenía el pastor oro encargado entonces quiero decirle esta mañana Dios puede quitar nuestras rebeliones Dios puede quitar nuestros enojos Dios puede quitar nuestras malas conversaciones Dios puede quitar nuestros malos comentarios porque usted puede hacer un comentario se lo acepto pero un comentario que sea no con discrepancia porque hay comentarios con odio hay comentarios con amargura y hay comentarios que son sanos cuantos lo creen y Dios puede borrar nuestras rebeliones porque este cuerpo está lleno de rebeliones amén amén o digan amén esta mañana Dios es el único que puede sacar nuestras rebeliones amén amén oh dice también somos enseñados que tu más por tu más bondadosa palabra señor que él fue herido por nuestras rebeliones cuantos podemos decir amén oh porque si yo fuera como fue allá en el mundo en el mundo me hacía algo algo y no lo hablaba más mi hermana una vez que ya con hambre no me dio comida no fui más a su casa yo me revelaba y ahora con el tiempo llegamos al evangelio y un día ella no tenía nada que comer y le llevamos comida le llevamos esto y esto con mi esposa mire como Dios cambia las cosas cuánto lo cree Dios cambia nuestras actitudes a mi padre lo único que yo quería era matarlo pero cuando Dios entró a mi corazón lo primero que sentí anda y pídele perdón en la parte carnal humana pero como voy a pedirle perdón a mi padre si me dejó botado si me dejó abandonado si no oiga hermano hay miles de argumentos pero Dios le ordena le ordena que vaya y pida perdón porque Dios el que quita nuestras rebeliones yo lo sé si lo pueden creerlo esta mañana tenía 24 años cuando Dios bajó en pleno mi corazón y Dios me dijo anda pídele perdón a tu padre pídele perdón a tu madrastra y tú pídele perdón también a tu madre la odiaba le revelaba usted nunca la odiaba no la podía verla aunque la iba a verla pero por dentro oh mi hermano porque ella me había negado y no les cuento la historia para que no te pongan a llorar amén amén pero cuando Dios entra cambia por muy rebelde que sea por muy soberbia que usted sea Dios lo hace cambiar porque Dios viene para cambiarnos oh cuánto lo crees Dios viene para cambiarnos cuántos han sido cambiados entonces entonces fui y le pide perdón a mi papá mi papá agachó la cabeza no me dijo ni una palabra yo pensé el viejito no me perdonó es lo primero que uno piensa pero luego cuando iba para la casa de él si él estaba haciendo algo me daba leche con 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 mote o leche con o con esto porque trabajaba en leche en su en su periodo que terminaba su trabajo después trabajaba en leche me daba cualquier cosa luego en el 83 caí a la cárcel por accidente automovilístico lo primero que él supo que caía a la cárcel me mandó plata me mandó un termo y unos sándwiches ¿qué es lo que pasó con él? él me estaba demostrando que me había perdonado no me dijo ni una palabra pero después con lo hecho lo hecho habla más que las palabras ¿cuántos lo creen? ojalá que lo entendamos luego fue donde mi madrastra le pedí perdón y luego oíran de mi madre y aunque mi madre no lo no lo reconoció se excusó con todo dije yo ¿qué voy a hacer? y un día Dios me metió en una oración que cuando cuando mi padre me había dejado embarazada a mi madre yo con su guatita ella tuvo que trabajar de empleada cuidarme lavarme peñarme fuera de su tiempo entonces descubrí que ella cinco años se ha sacrificado por mí y como yo no me voy a sacrificar por ella cambia la expresión y ahora va a cumplir 90 años y la estoy ayudando hasta el día de hoy porque Dios cambia ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que Dios cambia? saca esa naturaleza de odio y la transforma en amor ¿cuántos saben en esta mañana que Dios tiene que sacar toda rebelión que este cuerpo este cuerpo está enfermizo este cuerpo no tiene nada bueno lo único bueno que tiene es que Dios le ha dado vida eterna no es por tus méritos no es por lo que somos es porque Dios nos escogió que podamos entender que Dios nos escogió que Dios nos llamó y si Dios me llamó no importa cuán soberio sea Dios me cambiará Dios cambiará mi naturaleza Dios me sacará de este mundo en otras palabras Dios me raptará usted dirá hermano Flores usted siente que ya fue raptado si mi hermano fue raptado cuando él bajó a mi corazón no tan contento sabe usted que usted fue raptado sacado de este mundo cuando Dios baja el corazón cuando sabe que tú antes no soportabas esto 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 y era y tenía un espíritu comunista un espíritu legalista un espíritu tonto grave y Dios te cambia tu actitud Dios cambia Dios cambia Dios cambia toda nuestra naturaleza que ha venido caminando nosotros de nuestro abuelo bisabuelo abuelo padre Dios la tiene que cambiarla no importa que tu padre haya sido borracho muy griego lo que haya sido en ti Dios la va a cambiarla no importa lo que haya sido tu familia Dios te cambiará mi hermano y tú serás una puerta abierta para ellos yo creo yo creo que yo creo que todavía está medio soñoliento mi hermano amén Dios lo cambie Dios tiene que sacar morir nuestras rebeliones tener seguridad eterna que él borró mis rebeliones él fue herido por mis rebeliones que él el el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados amén a nadie se le puede hablar ni nadie lo puede entender a menos que haya tenido un encuentro real aquí es donde se necesita tener un encuentro real que usted esté orando por algo y luego se le tiene que amén pero Dios es Dios si Dios te llamó Dios te cambiará por eso es que cada creyente tiene que recibir su naturaleza la naturaleza roja la naturaleza flores la naturaleza árboles la naturaleza vadilla la naturaleza peña Dios la tiene que cambiar esa naturaleza no sirve de nada Dios tiene que cambiarnos nuestro apellido en otras palabras tenemos que casarnos con el Señor Jesucristo amén amén el profeta dice allá atrás cuando yo era fui siete años de estos guardabosques veía dice llegan la marca la marca marca de estos marca de estos los fundos con todas sus marcas con todos sus nombres pero dice el hombre que traía la marca de sus animales para pastar no miraba la marca la marca natural él miraba las células de sangre que tenía el animal lo miraba a la oreja si tenía la célula original de sangre que correspondía si ese animal que venía de pastar era era o no era estos nombres carnales no sirven de nada no sirve solamente el que dio sangre dice dice que en su sangre hay remisión de pecado sin sangre no hay entrada puede ser que el segundo paso de este creyente que ya fue bautizado este segundo paso tiene que haber sangre porque la sangre limpia la sangre purifica y yo me gozo mi hermano porque el pueblo de Israel salió en lo natural quiero que mire usted en lo natural salió el pueblo de Israel y ellos mi hermano Dios le ordenó matar a un cordero tomar en un levillo una jofaina y tomar un asunto de de que le llaman este pastito largo allá es común en Israel que se llama orégano y fumar y pintar los dinteles amén y luego dice venía el ángel de la muerte donde viene la sangre pasaré de vosotros y él no estaba mirando la gente que estaba adentro él venía mirando lo que estaba puesto en la puerta ¿cuántos lo creen? él no miraba lo que estaban adentro él miraba si en esa puerta había sido puesto sangre de cordero porque ese cordero te iba a estar salvando amén y luego el ángel pasaba y donde no estaba esa sangre mataba al primogénito estaba el lloro y el escugir de dientes oh que Dios nos ayude yo creo que esos israelitas mientras que sabían que venía el ángel pasando estarían tristes estarían oprimidos sabiendo que lo que Dios hace es lo cumple ya habían visto la señal de las pulgas habían visto la señal de la rana habían visto la señal de la neblina habían visto nueve señales cumplidas sabían que estaban en tu Dios que no jugaba que lo que decía cumplía ellos y han visto un Dios que en ellos había luz y mientras que en Egipto había tiniebla ellos vieron un Dios que en ellos mi hermano no había ni una pulga y todas las pulgas estaban al otro lado oh Dios nos ayude porque ningún juicio va a caer sobre un hijo de Dios mi hermano o lo creen déjame hermano ni un juicio no importa que esta tierra sea quemada antes que esta tierra sea quemada no iremos mi hermano porque Dios va a mirarte no a ti va a mirar ahí en la puerta mira lo que está puesto y ahí en la puerta de tu alma tiene que estar la sangre de Jesucristo tiene que estar el sello de Dios mi hermano amén 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 pues no importa que haya 900 denominaciones con distintos nombres el no va a mirar los nombres el va a mirar la sangre el a mirar tu corazón si tu corazón se ha abierto para que el coloque su sello entonces nos daremos cuenta que Dios toda rebelión él la va a sacar no importa que tu esposa sea la más chúcara amén amén en dicho de campo dicen los campesinos esta yegua me salió chúcara amén no importa cuán chúcaro sea el hombre que tenga amén amén Dios lo va a cambiar amén 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 ¿cuánto lo creen? porque cuando Dios amansa a un creyente le saca todo cuando un hombre amansa un animal puede quedar con mañas mi padre tenía unos caballos corraleros y me decía ten cuidado que de repente se muerde ten cuidado y luego tenía una yegua corralera que era muy amiga de él le daba comida en la mano y un día me dio un beso aquí en la cara tremendos besos mi hermano me asustó mi hermano no, no te asustes está acostumbrada a dar besos en la cara cuando lo dejo comida amén amén oh que Dios no ayude Dios no dé gracia Dios va a hacer algo en ti y en mí y no es para un día ni dos es para eternidad Dios va a mirar la póliza de vida eterna que está en ti mi hermano pues si está la otra póliza del diablo va el odio de malgura no va a amar al hermano no lo va a saludarlo porque tenía el diablo metido ahí adentro Dios lo saque mi hermano amén amarás a tu prójimo como dice como dice ah como a ti niño dice tu prójimo y tu hermano es más que tu prójimo y por qué no ama a tu hermano más que tu prójimo y que si alguno ama más al prójimo que tu hermano ven a perdonar esta mañana pero ayer no sentí de leer nada ni de orar nada mi hermano dije Señor mañana lo que tú quieras Señor elegí al hermano Vicente me haría gustado que usted predicara porque no tenía ni un deseo de predicar te lo dije ¿se acuerda? y él me dice ya hermano predico yo lo he encantado se lo hubiera pasado así que estoy contento estoy tan contento mi hermano que no soy yo ahora si usted no lo cree allá usted usted va a perder esta mañana pero Dios ha venido esta mañana por usted y por mí el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados oh mi hermano o mientras pensamos en ello en esta noche de cuando David clamó y dijo bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios porque cuando está esta póliza hay beneficios y no olvides ninguno de sus beneficios él 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 es quien perdona todas tus iniquidades cuantos pueden decir amén a eso el que sana todas tus dolencias cuantos lo creen así mi hermano creo que es el salmo 100 mi hermano amén cuan felices estamos en esta noche señor de saber con esta bendita seguridad que hay dividendos en la póliza que pueden ser sacados amén amén y estamos orando esta noche señor amén que tú lo bendiga de una manera sobresaliente amén mientras miro parado por las ventanas a medida que ellos vienen por la fila de autoridad y viendo los preciosos corazones hambrientos parado allá afuera con su rostro inquinado y esperando una bendición de parte de Dios oí algo que lo hará paz a ellos amén o los alentará a lo largo de la jornada pedimos que tú los bendigas y aquellos a quienes están parados alrededor y en el piso y alrededor de las paredes y pasillos sentados algunos se automóviles o señor que no haya un alma hambrienta que se vaya sin ser llena de todo deseo por el cual ellos vinieron amén gloria a Dios concedelo señor si hay alguno la presencia divina que está enfermo y necesitado que ellos se vayan sanos de esta reunión de esta noche si hay alguno sin esperanza sin Dios sin Cristo que ellos se vayan que se vayan sanos de esta noche si hay alguno sin esperanza sin Dios sin Cristo que ellos se vayan con su copa rebosando de gozo de que ellos han encontrado a Jesús la fuente inagotable de vida eterna ¿qué dijo el hermano Blanca nada entrará ya sin amor eso es vida eterna amén amén aquellos que han encontrado a Jesús la fuente de vida eterna inagotable de vida eterna concedelo señor oye nuestras oraciones y háblanos a través de tu palabra porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén y estas palabras habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado y él está aquí esta mañana hablándole a ti y a mí mi hermano amén 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 lo cree usted mi hermano yo creo que hasta aquí vamos a llegar mi hermano amén y ojalá el hermano o la hermana que ha venido un poquito atravesado dios lo ponga en línea quizá el matrimonio que anda atravesado lo ponga en línea amén quizá el padre o la madre que estén atravesados con sus hijos los pongan en línea y dios saque todo en ojo dios saque toda amargura dios saque todo lo malo de nuestro él vino a borrar nuestros rebeliones y que dios nos dé gracias padre te damos gracias te amamos te bendecimos primeramente te doy gracias porque tú has hablado a mi vida hablado a mi corazón y toda la honra y la gloria la alabanza porque veo que tú siempre nos has amado tú nunca nos has dejado pero señor nos damos cuenta que estamos aquí en esta tierra confiando y esperando en ti porque tú eres el Dios perfecto en nosotros no hay nada bueno señor el enemigo siempre quiere sacarnos fuera el enemigo siempre quiere meternos la ponzoña pero señor tu palabra es verdadera tu palabra nunca ha fallado ore mi hermano ore si en este momento que estamos orando puede llamar a un diácono a su lado y que lo lleve donde el hermano o la hermana si ha hablado mal si el enemigo ha querido meterse salga de su fila y vaya y pida perdón mi hermano no deje ni un segundo más que ese enemigo avance porque Dios ha venido a libertarnos Dios ha venido a librarnos y si el enemigo no está aquí y está en su casa o en su trabajo apenas usted se encuentre con la persona arregle que el diablo no tenga nada que acusarlo sino que haya sanidad señor esa sanidad que solamente puede venir de ti señor trae tu sanidad sobre esta iglesia trae sanidad señor sanidad al alma quizá alguno dirá no estoy enfermo si es verdad no estamos hablando de una enfermedad natural estamos hablando de una enfermedad espiritual quizá un odio un enojo una mala palabra quizá un mal carácter quizá una indiferencia quizá un saludo y a veces esas cosas no delatan y nos damos cuenta que nosotros no hay un perfecto amor derrámate señor sobre tu pueblo señor derrámate sobre todo los hermanos y hermanos que están esta mañana congregados en distintos lugares seas tú bajando padre tu espíritu santo haciendo tu obra trabaja tú conmigo padre trabaja tú con cada hermano y con cada hermana aleluya oh señor te damos gracias aleluya aleluya todo con los ojos cerrados orando mi hermano él fue herido por mis rebeliones y por tu llaga fui sanado oh te damos gracias aleluya aquí adelante hay un altar mi hermano aprovecho no deje que nada ni nada le estorbe esta mañana liberación sanidad y una llenura o una rellenura aleluya gracias gracias te damos gracias señor te damos la honra te damos la gloria oh aleluya amén 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 Te amo, gracias. Gracias. Aleluya. Amén. Aleluya. Tú eres un Dios grande, es un Dios grande. Amén. 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 Vamos cantando solamente este himno que está sacando mi hermano. Amén. 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 La fe es mi alma, es la que le va a ir. En donde la vaca van las marcas que hay en Dios. Que es el su rey, que es el su rey, que es el su rey, que es el su rey. ¡Gracias! 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 Con él, de voz suele salzar, de perna fue, de calle sin hablar de pura amor. Se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti. El pueblo del Señor. Ayuda fue, es mi igual, es sangre de Padre. El pueblo del Señor. Para cada cual, las flores, las que hay en él. El pueblo del Señor. 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 La carne es bien, ahogar de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. El pueblo del Señor. Amén. 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 siga bajando con ella Padre y aunque todo haya sembrado en esta cuadra ese odio, esa amargura quizás ella también como creyente y caminando en una iglesia no pueda reconocer pero Señor permite que mi esposa y yo Señor no tienen nada contra ella sino que oramos en fe Padre para que tu Espíritu Santo sea bajando, sea guiándonos y guardándonos Padre, te amamos cada hermano, cada hermana que está aquí teniendo cualquier problema Señor eres tu Señor el que lo guiarás lo ayudarás Señor y esta mañana tu has venido para ayudarnos para sacarnos de nuestra esclavitud Señor para sacarnos Señor de tu Espíritu que se atraviesan con nosotros y nos amargan pero tu palabra viene para liberarnos viene para sacarnos de ella yo soy Jehová que borra todas tus iniquidades Aleluya Aleluya te damos gracia llena, llena cada hermano dale una experiencia sobrenatural con este Dios real y verdadero sabemos que esa experiencia quizás un hermano una hermana esté deseándola ahora mismo para ti no hay nada imposible todo depende de mi condición Padre todo depende de mi fe todo depende que yo tenga fuerza para creer que tu me hablarás Señor que tu me perdonarás que tu sacará ese odio que tu sacará esa amargura que tu sacará esa tristeza tu sacará Señor ese espíritu de la edad Señor ese espíritu tan fuerte que anda Padre este espíritu de la gente sentirse apenada agotada sentirse angustiado sentirse que nadie los quiere sentirse despreciados pero hay un Dios que nos ama Señor hay un Dios que nunca nos ha dejado de amar que mi hermano y mi hermana nunca le den lugar al diablo para que ese espíritu de depresión o sácalo Señor te arrepentemos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo libera a mi hermano y mi hermana que ha estado entrándose demonio Padre Aleluya nos paramos frente a tu palabra como creyentes de tu palabra oh saca todo demonio todo temor sácalo de nuestros corazones y sácalo de nuestra mente tú eres nuestro gran sanador créalo créalo amén levante sus manos y reciba sanidad en el nombre del Señor Jesucristo aleluya amén 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 denle gloria denle alabanza amén amén gloria aleluya no deis lugar no deis lugar al diablo resistir al diablo y huirá de vosotros resistalo con la palabra ponga su palabra por delante aleluya no mire más su condición mire su palabra lo que él ha hecho por mí y por usted oh aleluya gloria amén 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 gloria gloria alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre gracias Señor porque tú eres nuestro gran sanador gracias Señor porque tú pagaste por mis rebeliones Señor y tú sabías que habría rebelión en esta hora Señor sácalas definitivamente de este cuerpo oh venimos creyendo venimos adorándote y dándote las gracias porque tú estás presente Padre aleluya gracias gracias te damos esta mañana por tu palabra que tú nos has dado tú sabes que en mi corazón no tenía nada para esta mañana solamente estaba el pensamiento en mi vida de hablar de las policías de vida eterna pero aquí estoy Señor dándote las gracias porque tú eres mi pastor Padre porque tú eres nuestro pastor tú eres nuestro obispo de mi alma de nuestras almas te damos la gracia porque tú conocías la necesidad que había en mi Padre la necesidad que había en mi esposa y en mi hermano Señor aleluya te doy gracia gracia dele gracia mi hermano aleluya amén amén gracias Señor aleluya amén todos cantando ese corito antiguo mil gracias te doy Señor cantémoslo mi hermano amén gracias gracias amén 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 vamos a ti gracias yo te doy Señor di gracia amén en mi corazón de mi corazón y gracias porque ha sempre jove ênio a Jesús por mí y gracias Yo te doy, Señor, mi gracia en mi corazón, mi gracia porque has enviado a Jesús. Yo te doy, Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Yo te doy, Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Yo te doy, Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Yo te doy, Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Mi gracia porque has enviado a Jesús. Mi gracia porque has enviado a Jesús. Porque has enviado a Jesús. Mi gracia porque has enviado a Jesús. Yo te doy, Señor. Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Yo te doy, Señor, mi gracia. Mi gracia. Mi gracia. Mi gracia porque has enviado a Jesús. Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. Yo te doy, Señor, mi gracia porque has enviado a Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!